Gracias a todos, felicidades al gran Morris Gilbert por esta obra que wow, 14 años, me acuerdo el día que nos invitaste al estreno, ahí estábamos y estar aquí 14 años después disfrutando de esta maravillosa obra es increíble, felicidades a todos, son extraordinarios y que gusto ver a tanta gente querida en este escenario ese día. Lodi, ¿qué te puedo decir? Es un regalo para todos nosotros, primero como espectadores, verte en escena, en cualquier escenario, ya lo dijo Chantal, aquella vez que estuvieron juntas fue maravilloso porque Chantal nos decía a todos antes de que llegara Lola, nos contaba una historia, nos decía que en el Teatro de los Insurgentes, ella llegaba antes a la matinée del Pájaro Azul, cuando su mamá trabajaba en las noches en el Teatro de los Insurgentes, y veía a Lola Cortés y decía que cuando fuera grande quería ser como Lola Cortés. De este tamaño son estas dos maravillosas actrices que además de que se respetan, se quieren tanto y aman tanto esta profesión y este escenario, que para nosotros es un templo y es sagrado, pues es un lugarzo tenerlas en cualquier proyecto y siempre que las vean anunciadas tienen que ir a verlas, porque son dos mujeres que han dado todo por el teatro. Y yo, Loli, mi Lola Cortés, te agradezco tanto todo lo que ha pasado, todo ese cariño, toda esa familia y todo lo que un día nació, porque mirarte desde siempre en una butaca, de verte triunfar en esos grandes escenarios, desde el plantón, en la bella y la bestia, por supuesto, hasta siendo esa Cristín maravillosa en el Fantasma de la Ópera, y hablar de tu carrera es hablar de la historia del teatro en México. Así que para mí es un honor que me hayas invitado esta noche, pero sobre todo es un privilegio y un regalo del teatro y de la vida, ser tu amigo. Felicidades y que sigas brillando en este escenario junto a estos grandes actores, enseñándoles tanto, aprendiendo tanto, porque así eres de grande, y sobre todo, deleitando al maravilloso público al cual se ve el teatro. Felicidades.